Hola amigos de Efecto Noticia, AMLO desmiente la contratación de 3000 médicos cubanos, dice que es mentira y que fue creada por sus adversarios, aunque él estima mucho a los médicos cubanos. Diversas fuentes en estos días habrían sacado esa noticia que decía más o menos así, al nuevo presidente de México Andrés Manuel López Obrador estaría negociando la contratación de 3000 médicos cubanos para ofrecer atención de salud en el país. Las negociaciones que comenzaron en septiembre han estado encabezadas por Lázaro Cárdenas Batel, el nuevo coordinador de asesores de la presidencia mexicana y el ex gobernador del estado de Michoacán, fuentes involucradas en las negociaciones que hablaron en condición de anonimato. Cárdenas Batel es hijo de Cuauhtémoc Cárdenas, fundador del Partido Revolucionario Democrático PRD y nieto del expresidente Lázaro Cárdenas, el nuevo asesor de López Obrador. Estudió en Cuba y está casado con una cubana. Según el reporte, Cárdenas Batel habría discutido con las autoridades cubanas y el ex canciller brasileño Celso Amorim la adaptación del programa Más Médicos a las condiciones de México. Todo lo que tenga que ver con contratación de médicos extranjeros, más precisamente cubanos, esa nota es falsa. Aquí les dejo el siguiente video donde Obrador, al ser cuestionado por un periodista, lo desmiente él mismo con sus propias palabras. Termino con una. A ver. Señor presidente Stevenson de la agencia de Noticias AP. Los médicos cubanos que estaban en Brasil trabajando hasta Jair Bolsonaro, ¿ellos podrían venir a México? ¿Hay una negociación en ese sentido para traer los médicos cubanos a México? No. Eso es una volada de nuestros adversarios, que los queremos mucho, 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 pero que son muy mentirosos. Señor presidente. Gracias. Gracias.